Vas a perdonarme ahora, no resisto más Siempre ando en silencio, siempre, ahora me escucharás Suave nomás, que te estoy queriendo Suave nomás, que me estoy muriendo Suave nomás, que te estoy sintiendo Suave nomás, que te estoy queriendo Suave nomás, que te estoy sintiendo Suave nomás, que me estoy muriendo Juntos somos uno solo, nadie nos separará Todo lo que hemos vivido, no lo olvidarás Sabe nomás, que te estoy queriendo Sabe nomás, que te estoy sintiendo Sabe nomás, que me estoy muriendo Sabe nomás, que te estoy queriendo Sabe nomás, que te estoy sintiendo Sabe nomás, que me estoy muriendo Vas a perdonarme ahora, no resisto más Siempre, tú en silencio, siempre, ahora me escucharás Suave nomás, que te estoy queriendo Suave nomás, que te estoy sintiendo Suave nomás, que me estoy muriendo Pa, pa, pa Suave nomás, que te estoy queriendo Suave nomás, que te estoy sintiendo Suave nomás, que me estoy muriendo Pa, pa, pa Juntos somos uno, solo, nadie nos separará Todo lo que hemos vivido no lo olvidarás Sabe nomás, que te estoy queriendo Sabe nomás, que te estoy sintiendo Sabe nomás, que me estoy muriendo Ha, ha, ha Sabe nomás, que te estoy queriendo Sabe nomás, que te estoy sintiendo Sabe nomás, que me estoy muriendo Ha, ha, ha Gózalo suave, suavecito Esto es tan suave, suavecito nada más Esto es tan suave, mami rica, suavecito nada más Esto es tan suave, suavecito nada más Juntos somos uno solo, para bailar y gozar Ahí, suave, mami, suave, 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 suavecito nada más Pero que ensamblosura, mami, suavecito nada más Mueve tu cintura, alegra, vamos a mozar Suavecito nada más